Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizás te sorprenda. La famosa actriz Afra Saracolu hizo unas notables declaraciones sobre Met Demp, quien ha estado a la orden del día con su reciente relación. Si bien la relación del dúo se comentó con frecuencia en las redes sociales y en el mundo de las revistas, las confesiones de Saracolu sorprendieron a sus fans. En sus declaraciones sobre su relación con Met Demp, Afra Saracolu expresó su admiración por el carácter y la personalidad de Demp. Met es la mejor persona que conozco en mi vida. Estar con él me da fuerzas, dijo Saracolu y llamó la atención sobre la profundidad de su relación. Afra también compartió los secretos de su relación. Siempre nos apoyamos mutuamente. Siempre ha estado conmigo en mis momentos difíciles, afirmó. Destacando la inteligencia emocional de Met, Saracolu dijo, es tan empático y comprensivo que a veces me hace olvidar mis propios problemas. Afra expresó el impacto que Met tuvo en su vida de la siguiente manera, Met no es solo un compañero para mí, sino también mi mejor amigo. ¿Puedo compartirlo todo con él? Esta es una de las piedras angulares de nuestra relación. Saracolu añadió que le gustaría participar en muchos proyectos con Met. Para mí es un gran placer trabajar juntos. Los dos tenemos sueños y nos esforzamos por hacerlo realidad, dijo Saracolu, expresando su ilusión por futuros proyectos. Afra también declaró que en su relación hubo celos, pero que lo superaron. Los celos son un sentimiento natural. Sin embargo, ambos llevamos una relación basada en la confianza. Mi confianza en Met es infinita, afirmó. Sobre los celos, a veces tenemos pequeñas discusiones, pero forman parte de nuestra relación. Después de cada discusión nos hacemos más fuertes, afirmó. La pareja, que recientemente ha traído una intensa atención en las redes sociales, también hizo declaraciones sobre cómo afecta esta situación a su relación. Saracolu dijo, las redes sociales a veces pueden ser corrosivas. Sin embargo, hemos conseguido superar esta situación. Nuestro compromiso mutuo está por encima de todo, afirmó. Afra dijo de Met, tiene tanto talento que triunfará en muchos campos. Estoy orgullosa de él, subrayando que cree en la carrera de su pareja. Declaró que cree que Met alcanzará cotas aún más altas en su carrera como actor. Afra también hizo un llamamiento a sus fans, queremos que nos apoyéis y seáis positivos. Vuestros buenos deseos son muy importantes para que nuestra relación sea feliz, dijo, afirmando que fortalecerán aún más su relación con el apoyo de sus fans. Dando pistas sobre los futuros proyectos del dúo, Saracolu dijo, queremos participar juntos en un proyecto de película o serie. Hemos empezado a trabajar en ello. Nuestro objetivo es sorprender a los espectadores, afirmó. Estas impactantes confesiones de Afra Saracolu sobre Met Demb fueron acogidas con gran interés por sus fans y seguidores. El dúo reveló su sinceridad al compartir con transparencia todos los aspectos de su relación. Afra y Met, que están dando pasos felices y sólidos tanto en su carrera como en su vida privada, son esperados con impaciencia para ver qué harán en el futuro. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón me gusta y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós. Gracias a todos.